Yeah Cómo cambian las facciones Entrada la noche, la línea de fuego inicia entre los callejones Montones de muerte, olor a peste como en los panteones Brotes de violencia, Colombia es país en guerra No solo en la tensa selva, la acera callejera muestra su parte tensa Veo lugares donde la juventud no es ningún baluarte grave Ver niños contorsionarse e iniciar el arte de delinquir Lo importante aquí, sobrevivir bajo cualquier condición No hay reglas que cumplir al fin Falta de educación, va de mal en peor Todo indicábamos a la autodestrucción Que degradante en la calle ver personajes comparables Con mutantes, andantes, muñones y órganos vitales Salen sonidos indescifrables, guturales mono Me regalas cien pesitos, solo rompo Queda la duda, un supuesto ciudadano De esto valdrá pena alguna, es grotesco el panorama La ciudad guarda más drama que García Márquez Es en una novela galardonada y premiada, palabras Relato Irpana, 10, 2022 Relato Irpana, 10, 2022 Relato Irpana, 10, 2022 Relato Irpana, 10, 2022 Relato Irpana, 10, 2022